El encuentro Jordan estuvo en los dos goles, me voy a inclinar por Jordan. La salida de Hernán Fredes. La pelota viene para Aldo Vera y este mete para la corrida. De Pardo viene. Pardo, tercero en camino, tercero en camino. Sí, 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 sí. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¡Gol! La pelota arriba bajando la por el costado. Intenta de vuelta ahora Jordan movilizándose por el medio. Buscaba Fredes. Tocó de taco. Juega Ruiz Díaz. Paró en que rebote. Le queda a Jordan. Se acomoda para el disparo. de Zurda, Pínola, la rebote, remate de Zurda, ¡oh, oh! ¡Gol! ...Mingo Salcedo, buena pelota para Pardo arranca Pardo, tiene buen panorama Pardo para el remate, se le fue el arquero, ¡gol! 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 ¡Gol de Sol de América Pardo! Y Silva, y Silva y Silva, no sabe dónde meter el rostro se le fue la pelota, Silva increíblemente por segunda vez en el partido ...emanando sangre ya se retiró a un costado para recibir la asistencia la Tenal viene para Paredes Paredes que no puede, y Sol de América que tiene esta contra atención con esta salida vertiginosa a toda velocidad, toda marcha, viene Pardo si cambia de costado, al gol, si cambia de costado pide solo por el vino, Joe Gurdana, pide solo Joe Gurdana, vino, 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 sí, sí, sí le reclaman allí al árbitro de fondo ya vamos a ver una repetición si hubo infracción sobre paredes la salida de Sol de América cuidado con esta carga, puede ser letal porque viene la velocidad es de Nildo Viera, va recuperando la pelota Nildo Nildo va dejando un poco más arriba para que se venga el cambio de frente arriba el tiro de Matías Pardo para Federico ojo con Niño, pelota para Ibarra corre Ibarra, se alcanza y pedido alcanzó nomás Ibarra, se lleva Ibarra pero Pardo, gigante Pardo arrojándose al piso Luis Franco, Federico Acuña Edgar Ferreira, Ignacio Colombini y Rodrigo Ruiz Díaz Tomás Rojas, atención aquí está Pardo, limpia el camino Pardo y si la clava Pardo Larguero sacó al córner allí está buscando Fredes buena apertura para Pardo se viene Pardo centro de Pardo para Villagra arriba y afuera es el 9 de Churín y a Ovelar lo abre por el sector derecho una rara figura táctica de Cerro ataca Sol de América le queda a Villagra que le pega Mendoza quiere allí está Morel Villagra Pardo engancha limpia el camino profundiza y juega toca para Villagra costado izquierdo arriba entra Ferreira Sierra Iván Piri quiere Pardo tras el bote de la pelota Pardo puso bien el cuerpo enganchó escapó el remate afuera increíble Jorge Martín Jiménez Pardo va por el medio Jordan para Pardo Pardo que va Pardo que tiene el segundo Pardo 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 tiró tapó tapó arquero tiró pardo tapó otra vez el arquero remate gol la pelota Pardo sigue el arquetiro Pardo engancha esto que para Clark que linda conexión Clark Pardo 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 Clark 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 Jordan va con mucha gente sol pasa arriba para Pardo pica por el costado Franco el centro bajo la pelota arriba llegaba Villagra para la salida de Pardo Matías Pardo quien está más cansado Sosa salida insiste de vuelta al centro bajo cruza frente al cuidado puede encerrar tiene que hacerlo y cuando tiene la pelota el traslado la transición es rápida ahí está Pardo profundiza se mete Villagra se mete Villagra sobre Alejandro Silva al piso Pardo Pardo se levantó con el esférico Pardo la metió para Jiménez está habilitado peligrosísimo Jiménez se engaña corner para Soldamérica Jiménez el centro una peinada un rebote Pardo tira y salvo Aguilar la sacó al corner pide Chiquito Vido para Chiquito el centro para Chiquito Chiquito tiene el gol Chiquito para definir enganchó tira Chiquito Pardo Burga y dejar de cara al gol al Rocknei Redes que falló ahí está Pardo Matías Pardo engancha Pardo se mete Pardo el piruque intenta quitar la pelota por arriba Cabral y que había dado tres triunfos en la segunda tercera y cuarta fecha ahora con la pelota el equipo de Sol de América para evitar el tanto de granados en la respuesta de Sol de América mal parada la defensa de Mineros a correr Pardo 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 quiere rematar Pardo Pardo Sigue buscando Sol de América estamos en 63 Pardo 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 arreglo al mete una mano reacciona con mucho esfuerzo continúa el juego hacia la izquierda para que allí Arza Mendia aparezca con la habilitación Pardo va Pardo tira Pardo cerquita del poste la hace circular ahora avanza Iván Villalba Matías Pardo Pardo gira Pardo le pega Rodrigo Muñoz abierto está Pardo recibió Pardo se viene Pardo controla Pardo gira mete el centro largo para Clark cabezazo poner de vuelta en el partido a Luqueño en su momento más complicado del juego apareció Ernesto Álvarez el tiro libre para descontar Ernesto Raúl Álvarez leyes póngase a Rojas pierde la pelota Luqueño recupera Richard Franco avanza Pardo ahí está Matías como cruza viene el centro pelota arriba es para Fernández quien a su vez juega de cabeza para Pardo no puede seguir la quita y con mucha dificultad se lo vea el zaguero el centro de Pardo al área la quería ver la va buscando el Pitu Velázquez pelota al área la va pidiendo Otasuz que se abre por la izquierda el toque para Clark la quiere Ferreira la va buscando Pardo este Espardo se acomoda va a sacar el remate tiro terrible la vuelta la vuelta para Saldívar para Saldívar la pelota para el Pájaro allí la marca el forcejeo el rechazo de Otasuz la va buscando Pardo la aguantó bien gira y escapa de la marca de Cardoso que comete infracción Pásaro que toca saca muy bien Otasuz desde el fondo Mario Otasuz arranca y va Jordan acelera y escapa Espardo velocidad pura se mete Pardo la posibilidad del Gallo balón adentro remate gooooo Espardo gooooo 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 tampoco Pumpido de arriba ganaba Ezequiel Aguirre sí el más bajito de defensores Mendieta pelota larga para Nico Ramírez le va a ganar la cuerda apareció con la mano la pide por el segundo palo Pardo 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 gooooo 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 goooool goooool goooooool goooooool de Morón estaba para cualquiera de los dos y en la contra podía sacar ventaja el Gallito goooool roce cubre con el cuerpo Pichín Pardo recupera esa pelota Morón se viene Morón ahora neutraliza la jugada Pichín cambia de frente con un problema le mete esa pelota Damián Ackermann que la baja con otro problema se viene Damián juega el medio para Ramírez Ramírez pídele se viene el tercero para Pichín Pardo goooooool goooooool de Morón goooooool goooooool Gerardo Martínez que la pone para Pichín Pardo Pichín Pardo con el balón que quiere irse por la derecha espera que pase Brogi pero no pasa ahí engancha Pichín Pardo se va a meter en el área individualmente se va Pichín que jugada hizo Pichín enganchó enganchó define define afuera enorme jugada de Pichín Pardo discúlpeme con la comparación maradoniana jugada de Pichín Pardo que se fue del palo para afuera bueno y ahí está la diferencia de Morón tres nombres que a veces pueden sacar ese plus que el equipo no te da negro acá es donde puede Morón en la individualidad igualmente en offside gol de la voz entonces señores se viene Morón y ahí está con la pelota Pardo goooooool goooooool pichín goooooool de Morón de Morón de Morón del puntero del gallito apareció Pardo justo en el momento que la guay se ponía de hacer venía de Almirante se esperaba cierta desconfianza pero no se ganó el corazón rápido la gente de Morón centro adentro lo tiene Pardo sí gol gol del deportivo Morón de Matías Pardo oportunista dentro del área la pone para la subida el bicho de Rossi ahí está el bicho que se mete está atrás Pardo que la pide el bicho de Rossi del centro y va Pardo goooooool 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 de Morón de Morón de Morón apareció Pardo apareció Gerardo una jugada extraordinaria de medio campo la pelota la ponía para el bicho de Rossi contra uno y contra dos el remate arco goooooool goooooool gol de Morón Matías Pichín Pardo las agarró como vino las puso en el segundo palo cerquita Pardo también Gerardo Martínez buen taquito de Gerardo la jugó para Pardo centro del once para la volea llegaba solo Junior Mendieta ganando de cabeza el uruguayo Martínez avance y se viene Pardito falta de Fritzler tiene que tener paciencia Colón se acomoda quiere sacar el centro la deja correr banda zurda se suma Martínez al ataque vino al centro y las manos del arquero una media vuelta que parecía la cambió tres dedos la juega para Pardo la bajó en el pecho que linda esta me gusta vino Pardo Chiama encontrando al área giró para acá giró para allá sacó el centro de gol la sacó la va a dejar pero el rengodiga se acomoda de diestro muestra la pelota la soltó para Pardo por el área la pelota la pelota que dio la pelota que dio en el palo entre el arquero la juego directamente a ver viene Pardo contra el área Pardo el arquero sin falta para Dóvalo que juega para el rengo de vuelta para Pardo vayan 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 grita Ota defiendan 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 dice Benítez vino al centro a la olla cabeza por arriba y el huevo que se agarró la cabeza no puede creer pero inmediatamente aplaudió si pasa el cambio puede ser aquí la tiene Pardo abierto sobre el sector izquierdo sigue Pardo va a hacer una pausa sigue Pardo junta dos Stuckerman si tira al centro sigue Pichín sigue Pichín se manda penal 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 para Morón penal para Morón lo toca la Pichín la casa del cloacista 4 696 3 3 5 4 viene Lillo abre por derecha puede ser Pardo enganchó ganó le quedó perfil derecho canto canto tapó el arquero Mastrolía quedó en la media luna se la lleva le queda a Damián Damián con la pelota se mete el bicho ya lo vio no lo vio antes a Pardo Pardo al arco el arquero Tower el arquero Tower que se queda con lo que era un zapatazo arriba viene el bicho Rossi lo desacomoda muy bien con inteligencia furio curio upa Pardo se la mostró sigue Pardo buenísima viene Pardo Marto lo atrevido lo viste Ruso un petición calador Martínez la bajaron para Pardo Pardo que va enganchó Pardo sigue Pardo intratable a ver llega Rossi la baja Rossi no puede resolver le da indicaciones precisamente a Toledo para que equilibre la mitad de la cancha callado en silencio de pie lindo camperón Pardo alta infracción y tarjetita para Masuero el primero del patronato al jugador pero Tochi la va sacando una vez más Brolle recupera Masuero no primero Pardo tiene Masuero va Masuero sigue Pardo como funciona Morón en todos los sectores pero Pardo se lo lleva puesto Masuero la juega Lemus tiene gasito le gusta eliminar equipos de primera división mirá vos y rojinegro los dos es verdad Pardo el muy buen cambio de frente para Pardo la dominó Pichín y de buenas facciones en centro de Pardo Rossi ahí está Damián Rossi por el otro lado también se suma Lillo pelota primero para Pardo 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 Métala Pardo Rossi se lo acaba de perder Medina salía desarmado el bicho se lo acaba de perder para Nico Gasperi mira que pelota le virlo Pichín y se va Pichín el bicho Rossi solo por derecha el bicho que la pone en el área el bicho al área el bicho al área centro al área pasado despeja un hombre entró Guzmán y al córner al córner ay despeja 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 segundo la pelota va cayendo al medio la vuelve a ganar Pichín Pardo que está intratable hoy Pichín hamaca el cuerpo que por adentro que por afuera y se va y ganó al fondo y enganchó y se fue y pasaron todo el largo el remate al arco para el bicho despejó el arquero despejó el arquero el tercero Pardo la hizo toda bien entró a revolcar hombres con la camiseta albirroja pasó para acá para allá era maradoniano Nicolás Martínez no se la da Gerardo más bien la juega para Lillo que cambiará largo por derecha largo para Pichín que la va a dominar va pasando Christian Brugge por el costado suyo se viene Pichín Pardo dominando la pelota le quedó perfil izquierdo tocó para Gerardo Gerardo para Pichín será 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 afuera 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 otra otra falta mientras va sacando la pelota Martínez vemos si hay amarilla cuando el juego se detenga para Iván Ramírez cuando lo viene metiendo Pardo para Román aquí la tira Román Bocal del descuento todavía no lo vio el árbitro se vendrá Braida por la izquierda otra vez el Deportivo